Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de A Través del Cristal. Conduce este programa aquí en el aula Eduardo Escobar, en los controles técnicos, la señorita Chloe, en la producción señorita Shiva. Y en la parte de publicidad ya está con nosotros, desde el año, ya a mitad de año, perdón, de este año, la señorita Fiona. Bueno, como era de costumbre, él siempre estuvo, cuando dice que va a venir, viene, ese es un mensaje muy fuerte de ejemplo que da hoy jefe de la policía del Chaco. Nos referimos al comisario general retirado, Fernando Romero. Bueno, sabemos que el orden jerárquico es muy respetable, pero yo me permitió su confianza y los años que tenemos y nos conocemos de tratarlo como Fernando. Así que voy a decir, yo sé que eso no hay ningún problema, no nos separa nada a veces la jerarquía a Fernando. Así que muy buenas noches, Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches, Eduardo, buenas noches al equipo, a la audiencia tuya. Así que un gusto, como siempre, acompañarte acá en tu programa. Bueno, veníamos de destapar una olla del INSEP y realmente fue algo que se corroboró con el tiempo, porque antenoche estuvo Jorge Gómez, el vicepresidente del INSEP, y obviamente avaló y ratificó todo aquello que cuando asumió Fernando Romero y Cantero por aquel entonces se encontraron con ese desfasaje que tenía el INSEP y que gracias y afortunadamente la lucha que ustedes hicieron contra el PLU, contra todos esos temas que se venían remando en contra, lograron por lo menos establecerlo. Pero nos contaron que es tremenda la deuda millonaria que tiene el gobierno saliente con el INSEP. Sí, la verdad que el panorama de la obra social nuestra, de los empleados públicos, está muy complicado. Se heredó una deuda significativa que obviamente está al borde del colapso de la obra social por falta de pago. A partir del 9 del 12, esa cuestión se va a encaminar seguramente porque el arquitecto Leandro Dero, el gobernador, tiene el panorama de cómo está la obra social, pero esto se soluciona obviamente con transferencia de dinero hacia la caja del INSEP y creo que en estos próximos meses vamos a comenzar a notar el cambio y se van a comenzar a solucionar. Hoy, por ejemplo, todavía yo aún en el cargo ahora de jefe de policía, me siguen pidiendo medicamentos oncológicos a ver si le puedo solucionar el inconveniente. Bueno, hoy hice una gestión y a través de la farmacia me dijeron que pasa a retirar mañana ese medicamento oncológico. Evidentemente se saldó algo de la deuda que permite obviamente al afiliado hacerse el medicamento. Especialmente esto que es los oncológicos, que hacen mucha falta y donde está en riesgo la vida de las personas. Así que creo que se están caminando la cuestión de INSEP. Yo creo que dejaste algo muy lindo, allanaste el camino de Cantero, Cantero a la vez de Irene. Irene con Gómez van a hacer un trabajo muy lindo y ojalá continúen esa tarea titánica que se propusieron ustedes cuando asumieron esa responsabilidad, más allá de darle la palabra a la gente, al afiliado, principalmente más de 210.000 afiliados. Qué importante. Ahora, vámoslo a que realmente acontece. Estamos terminando el año y afortunadamente no asumiste como diputado. Mirá vos, tenía la puerta abierta para diputados porque me decían, no, pero él iba a ser nuestro diputado, Eduardo, ¿por qué no? Escuchen, él tenía una meta. Él es policía, así me tomé el atrevimiento de decirlo, él es policía y va a cumplir el sueño de estar siempre codo a codo con su policía. Exactamente. Bueno, como decís vos, tenía la posibilidad de acceder a una banca en la legislatura cuando me convoca el arquitecto Leandro Esdero y me pide que lo acompañe como jefe de policía. Obviamente, no dudé ni un instante porque tira más el uniforme que la banca de la legislatura. Así que renuncié con gusto a la banca y me dediqué otra vez a conducir los destinos de la institución. Ahora, cuando asumiste como jefe de policía en aquella jura que por razones obvias de mi trabajo no pude estar, pero mi corazón estaba ahí, mi amistad estaba ahí, asumiste el rol de jefe de policía y obviamente, ya que sabemos que sos una persona que recorre y tenés mucha amistad dentro de la estructura y que te quiere mucho la gente, ¿cómo encontraste, cómo ves la institución policial hoy de aquel que dejaste cuando te fuiste? Bueno, hay una notoria diferencia en recursos humanos. Cuando yo me fui hace tres años y medio había 8.100, 8.200 policías. Hoy asumimos la conducción con 7.000 policías. Hay 1.200 policías menos que hace tres años y medio. Y eso obedece obviamente a la falta de política de Estado en que haya ingresos a la institución. Sabido es que de público conocimiento que la escuela de policía nuestra estuvo cerrada tres años y medio. Y a la par, en forma paralela, obviamente se retiraron esos 1.200 hombres que son los que nos faltan hoy. Entonces, el primer paso ya se dio. Ese día cuando me toma juramento el gobernador, dentro del discurso de él obviamente fue recuperar la escuela de policía, entregarnos nuevamente la conducción y la formación de nuestros futuros oficiales y agentes. Se dio ese primer paso. Al día siguiente yo designé una comisaria general, Silvia García, como directora de escuela, en reemplazo del funcionario que había colocado la gestión saliente, que era un civil. Partiendo de esa base, creo que comenzamos bien. Lo que resta es ahora llamar al proceso de incorporación, que se va a hacer en el primer trimestre del año que viene, nuevamente para comenzar a desandar este largo camino que va a ser volver a dotar de hombre a nuestra fuerza. Digo largo porque para formar un agente llevamos un año, demoramos un año y para formar un oficial tres. O sea que a final de mandato del arquitecto Leandro Dero recién vamos a tener los ingresos de los oficiales de esta gestión. Así que estamos lejos todavía de reforzar la dotación de la policía. Pero bueno, ya borró ni cuenta nueva, ahora es la gestión nuestra y miramos hacia adelante. Y bueno, ya próximamente con la incorporación que seguramente en el primer trimestre del año que viene vamos a llamar a incorporar. Ahora, ¿se va a cumplir ese reclamo que lo venía haciendo, me acuerdo, por aquel entonces venía haciendo, de que se convierta en ley ya que sea directamente la incorporación inmediata una vez que sea? Bueno, era uno de los primeros proyectos que tenía como legislador, si es que accedía a la banca, fijar como política de Estado una ley que independientemente del color político que gobierne, haya ingresos a la policía y al servicio penitenciario también. ¿Por qué no? Nos podemos dar el lujo de que nos falten policía en la calle porque lo sentimos los chaqueños con la inseguridad que tenemos. Y en esto también se va la vida a veces de los ciudadanos, lesionan personas en ocasión de robo, todo eso ocurre porque no tenemos prevención, no porque falte voluntad, sino porque faltan recursos humanos. Hay otra cosa que también llegó a nuestros estudios, Fernando, y nos decía, que la gente confía en la policía, en su policía, pero no tan así, yo no sé si era por los problemas que estaban teniendo de apoyo gubernamental la institución policial, pero último tiempo empezaron como a notarse bastante deterioro en la parte de contención al ciudadano porque de público conocimiento, y creo que nos capa a lo tuyo, se empezó a ver una crecida bastante ponderante en temas de narcotráfico, motochorro, asalto, la delincuencia común, en fin. Yo creo que eso ya se está trabajando sobre ese tema, ya creo que habrá reunión de la plana que vos conducís, y obviamente una línea directa para poder trabajar como equipo. Sí, obviamente el mensaje que nos dio el gobernador y el ministro de Seguridad es trabajar en equipo. Somos un solo equipo, y en función de eso comenzamos hace una semana ya a diseñar los operativos de seguridad en todo el territorio provincial. Llevamos una semana de gestión, y voy a dar, a la gente por ahí no le interesa la estadística porque por ahí es poco creíble, pero a nosotros nos sirve como primer parámetro, como primer termómetro. Hace una semana atrás en Resistencia, en 24 horas, sustraían 15 motocicletas. Sí. 15 motocicletas. Después ya de una semana que llevamos nosotros en distintos operativos, hoy, cada 24 horas, se sustraen 4 motocicletas. A la pucha. A nosotros nos sirve como ejemplo, como parámetro. De que se está trabajando. De que se apretó con los operativos, que se reforzaron los operativos. Bueno, por ahí a la gente no le interesa eso, pero a nosotros nos sirve como primer parámetro para decir que, bueno, estamos en el camino correcto. Ojalá que no pudieran robar ninguna motocicleta, que es lo ideal. Pero se ha bajado bastante el índice de sustracción de motovehículos, que me preocupó porque decía yo, 15 motos por día es mucho. Cuando yo hace 3 años y medio dejé la policía, eran 5 motos por día, me recuerdo. Y bueno, ahora estamos otra vez, bajamos a 4 o 5. Y eso es lo ideal, no es lo ideal, pero bueno, es lo que podemos, con los recursos humanos que tenemos, hacer la prevención. Y bueno, por lo menos algo se logró con mucho operativo. Y eso a la gente lo ve. Y mucho secuestro de estupefacientes también. Qué lindo. Empezamos a trabajar a apretar en los búnker. El primer búnker, yo me acuerdo que ya lo comunicó prensa de la policía. Sí, 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 constantemente se desbaratan búnker y obviamente lo ideal sería atacar en forma simultánea todos los búnkers que tenemos. Pero tenemos el inconveniente que la policía tiene la capacidad operativa para hacer los allanamientos simultáneos, pero la justicia no. Exacto. Porque nosotros siempre en todos los allanamientos hay que ir acompañados de un ayudante fiscal. Y recordemos que hay solamente dos fiscalías de narcomenudeo para toda la provincia. Y bueno. Y tienen dos ayudantes fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos 40 allanamientos metidos como tenemos ahora solicitados, podemos hacer dos únicamente porque hay dos ayudantes fiscales. Ojalá que se creen más fiscalías de narcomenudeo en toda la provincia para poder avanzar, para hacer por lo menos 20 allanamientos por día, que es lo ideal para ir controlando esto. Pero bueno, tenemos la intención, por ahí la justicia no tiene la capacidad operativa, tiene la voluntad, pero lamentablemente no nos puede acompañar en todo. Ahora, desburrándome, obviamente, y a través de tu respuesta a mucha gente que también se debe preguntar lo mismo, ¿cuál sería el punto más inmediato, por decir así, para poder evitar el acompañamiento fiscal? ¿Creá la policía judicial? Está creada por ley, 69-77 es la ley donde se creó la policía judicial. No está en funcionamiento, no está reglamentada por decreto. Sí está creada. El inconveniente, esta misma pregunta que me hiciste vos me la hizo Tonino Vinter en una entrevista hace una hora. Ah, bueno. Y bueno, y le expliqué esto, que la policía judicial obviamente sería lo ideal, entonces nosotros los convencionales, los policías de seguridad preventiva, nos dedicamos a hacer prevención y dejamos la tarea administrativa judicial, que es recibir la denuncia, recibir testimoniales, la investigación del caso, que sería competencia de la policía judicial. El tema es que hay que crear esa institución, dotarle de los recursos humanos, materiales, infraestructura, y doy el ejemplo que tienen otras provincias. ¿Tierra del Fuego tiene? Que Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba. El tema es que las pruebas pilotos que se hicieron, ¿qué pasó? Al no tener recursos humanos formados, ocupaban la misma policía de seguridad preventiva abocado a tarea de investigación. En este caso, si en Chaco un día dice, se pone en funcionamiento la policía judicial, lo primero que van a echar mano es de la División de Investigaciones Nuestras, porque ahí está la mano de obra calificada para la investigación. Claro. Ya nos va a restar capacidad operativa a la policía. Exacto. Y bueno, ¿y de quién dependerá? Dependerá el Poder Judicial, dependerá del Ministerio de Seguridad, todas esas cuestiones que hay que cerrar en otras provincias. El mismo asiento de la comisaría de la seguridad preventiva, por ejemplo, ocupaba la policía judicial. Había dos comisarios, el de la judicial y el de la preventiva. Había un solo móvil, ¿qué hacemos? Ocupamos, ocupo un ratito vos, un ratito yo. Eso todo hay que cerrar antes de poner en funcionamiento. Sería lo ideal. Exacto. Sería lo ideal, pero no está mal, obviamente. Ojalá que se pudiera crear, así como se dividió el servicio penitenciario provincial de la policía del Chaco, hoy son instituciones diferentes. Pero caminan paralelo, pero trabajan bien. Trabajan con otro jefe de policía, con otro presupuesto. Bueno, la policía judicial debería ser lo mismo. Y yo creo que se va a dar, porque realmente ahora que hay la posibilidad que tiene hoy este gobierno que asume, que asumió, perdón, y que tiene la característica, porque lo vamos a traer acá, ya comprometió su visita, el flamante ministro de seguridad, Hugo Macobi, el doctor Hugo Macobi. Yo creo que tienen ese afán de mejorar la calidad de vida del ciudadano chaqueño. Y yo creo que van a buscar todas las herramientas factibles que hay para poder hacerlo. Y yo creo que uno de esos está, después la ley, para que sea ley el tema de incorporación del personal policial, que haya esta policía judicial para evitar estos entorpecimientos, que si no hay fiscal no se puede hacer allanamiento, que empiecen a tener una autonomía. Como así también, anoche, ante anoche le decía yo a Jorge Gómez, al doctor Jorge Gómez, que también empiece a pensar, formar o diagramar un algo legal para que el aporte directo de todas las instituciones vaya directamente al INSEP, no que sea la caja de la provincia para después ocupar esa plata para pagarle a fulano o mengano. Tengamos, empezar a ser un poco más, empecemos a madurar, a ser adultos, por decir. Sí, obviamente, hay que ser un poco más ágil lo que es la transferencia. Y hoy con la tecnología lo podemos hacer. El dinero hacia el INSEP, hacia el INSEP lo necesita realmente, la verdad que... Pero la voluntad política está, la voluntad política está, el gobernador tiene esa mirada especial. Yo obviamente conozco desde adentro del INSEP, también le di un panorama yo en estas cuestiones de la campaña que tuvimos, él tiene conocimiento obviamente de cómo se soluciona el INSEP y eso se soluciona con dinero, no hay otra cuestión ahí. Creo que con dinero se va a empezar a descomprimir un poco la situación de medicamentos, del tema del cobro del plus, porque hay que pagarle bien también a los médicos. Nos mintieron, ¿eh? Cuando dijeron que dejaron todo ordenado... No, 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 no. Había sido que no era tan así. Hablando de ordenado, hablamos también el tema de seguridad, me acuerdo, en unas notas, sabiendo que vos no ibas a estar como jefe de policía, después ibas como diputado, vos decías, uno de los proyectos que me gustaría tener era darle a la institución policial las herramientas, y una de esas herramientas eran los famosos controles de drones. ¿Está previsto hacer ese tipo de inversión? Sí. ¿Las Taser también? Sí, de hecho la policía tiene una división drone. Ah, mirá vos, que no se conoce. Sí, sí, no se lo conoce obviamente porque... Vamos a tener que empezar a traer gente que nos cuente. Yo te lo voy a pasar al subcomisario Glavas, un ingeniero, que es piloto matriculado de drones, porque tenés que estar habilitado por la ANAN. Mirá vos. Está habilitado, son los drones que nosotros utilizamos para el control de manifestaciones, para tomas aéreas, para el control de la Vigeato en Machagay a través de... Ah, mirá vos. Tiene sensores térmicos los drones, se trabaja con eso. Qué lindo. Hoy estuvieron allá en la formación en el Felice Fiesta cuando largamos esta mañana, estuvieron ahí en la división, hablaron con el ministro, le explicaron la misión y función de la dependencia, así que tenemos... Obviamente que hay que seguir invirtiendo en tecnología porque lo necesita la policía, necesita mucha tecnología, especialmente en el control del narcotráfico y por cuestiones de cibercrimen también, así que hay que invertir en eso. Y bueno, la voluntad está. Lo dijo el gobernador, lo dijo el ministro de Seguridad, que la seguridad es prioridad para esta gestión. Hay una pregunta que es cómo encontraste a las instalaciones del interior y el parque automotor. Y agrego una más de la parte de instalación del interior. En el tema de instalación del interior me comentaron que Charate es una jurisdicción muy grande y tiene poco personal. Sí, Charate históricamente tiene escasez de personal. Se da una particularidad en esa región de la provincia. Por ser una región muy rica en movimiento comercial y agrícola, los jóvenes de esa zona, la mayoría tiene salida laboral. Entonces cuando voy a abrir la inscripción a la escuela de policía, son muy pocos los que se inscriben. Ah, mirá. No hay casi jóvenes que se inscriban de Charata, salvo los de Tacopozo, de Charata, de Las Breñas y muy pocos. Mirá. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos que destinar nosotros a gente u oficiales que son del área capital o de otras localidades que indefectiblemente terminan volviendo para su ciudad natal. Porque obviamente el desarraigo pega mucho. Entonces esa es la carencia que tenemos en Charata de oficiales y de agentes. Históricamente fue así hace más de 30 años que yo soy policía y siempre fue así. Por el movimiento comercial y económico que tiene, a diferencia de otras ciudades, tienen salida laboral medianamente y no ingresan a la escuela de policía. Lo mismo pasa en Saspeña. En Saspeña también es muy poco personal, pero nosotros tenemos la mirada especial para Saspeña, para Charata. Por ahí estamos viendo a ver si incorporamos por región. Por lo menos juntar 200, 300 jóvenes de Charata para darle la oportunidad para que hagan un curso para destinarlo a su ciudad, a su zona. Ahora, qué lindo sería suplantar a ese personal con la parte tecnológica que ustedes están implementando, el tema drones, por ejemplo, porque van a tener el aval sí o sí porque de ahí es nuestra vicegobernadora. Así que yo creo que hoy después también lo tenemos a Favarón que es de la zona de Charata. O sea, la gente que es de Charata son gente que como vos marcás, gente trabajadora, gente que tiene, pero también tiene inseguridad, cosa que necesita a veces esa logística, ¿no? Sí, sí, obviamente. Obviamente que necesitamos reforzar Charata con dotación, indudablemente. En el parque automotor, ¿cómo encontraste el parque automotor? Bueno, el parque automotor se fue renovando, creo que las últimas camionetas que se compraron son del año 2022, 2021. Sí. Ya hay que, tienen su cierto grado ya de uso. Tenemos que licitar también para este año ya la flota para renovarla, tanto de camionetas, motovehículos, camiones, que necesitamos también por el tema de transporte de equinos para las rurales. Ajá. También necesitamos, estaba mirando yo... ¿Hidrante? Hidrante, obviamente que sí, obviamente que sí tenemos un solo camión hidrante. Lo mínimo que tenemos que tener es un camión hidrante por dirección de zona, por cada ciudad cabecera. Sí, bombero. Donde hay un grupo de infantería, tiene que haber un camión hidrante por una cuestión operativa para... Bombero. Para esto que se viene, que es no permitir los cortes de calle y de ruta. Sí, sí. Vamos a necesitarlo mucho. Obviamente, la prioridad también es las divisiones bomberos, porque necesitamos de nuestro bombero ya con mayor tecnología, con escaleras de altura, porque los edificios de resistencia son cada vez más altos. Así es. Y nuestra última autobomba con una escalera de 25, 30 metros data del año 1992, cuando yo estaba en tercer año en la escuela de acadete, a punto de regresar. Así que imagínense los años que tiene. Con ese armaban el arbolito, me acuerdo, en casa de gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, es la misma autobomba que hace 30 años. Güey, lo que pasó el tiempo. Fernando, hay otra cosa que la gente también se pregunta. Nosotros, los civiles, las personas que deambulamos diariamente, nosotros que hacemos notas en la vía pública y todo eso, vemos uniformados sin armas, que son policías que están en la calle, y a veces vemos que están distraídos, a veces vemos, más allá que cumplirán la función, no sé cuál es la directiva que tienen o tendrían, ¿no es cierto? Pero te pregunto, como nuevo jefe de la policía, le habían denunciado varios chicos que estaban distraídos con su celular y todo eso. ¿Va a haber un cambio de mentalidad en el tema de darle un poco más de ese pertenencia a la institución de que la imagen del policía es el espejo de la ciudad? Sí, obviamente, y eso comienza en la escuela de policía. Ah, ahí está. Bueno, estos últimos chicos que ustedes ven caminando o estos últimos cursos de agente, son gestión, la gestión que salió. Ajá. Fueron formados de otra manera, no como nos formaron nosotros. Perfecto. Eso va a cambiar. De todos modos, hay que volver a capacitar a estos chicos que salieron ahora. Ajá. La directiva que se impartió es el uso mínimo indispensable del celular cuando está de servicio. Perfecto. Esa es la directiva. Perfecto. Y bueno, volver a capacitarlos, volver a hacerles sentir ese sentido de pertenencia que tiene el uniformado, porque obviamente la escuela que ellos cursaron en estos últimos años no es la que nosotros pretendemos. Por eso siempre decía yo que el policía debe ser formado por policías. Ajá. Y eso es lo que se va a hacer de aquí en adelante. Se le va a capacitar como corresponde, un estricto entrenamiento físico y intelectual también. Perfecto. Eso es una norma básica para el policía. Nosotros necesitamos obviamente policías que sean respetuosos del orden constitucional, del ciudadano, tengan un sentido de pertenencia y obviamente que a la hora de hacer el procedimiento se jueguen el todo por el todo por el ciudadano. Esa es la doctrina nuestra. Exacto. Hasta dejar la vida por el ciudadano. Esa es la doctrina que tiene que enseñarse en la escuela. Aquel que lo entienda, bueno, va a ser un buen policía y aquel que no entienda se va a hacer el filtro como corresponde y esa persona lamentablemente no va a poder regresar de la escuela de policía. Y hay un dicho muy fuerte que lo manejó el gobernador de la provincia del Chaco que dijo que quiere funcionario de territorio, no de escritorio. Así que es un mensaje bastante fuerte para muchas instituciones. Exactamente. Bueno, el policía es carne propia el territorio. Nosotros somos andariegos por naturaleza. Tal cual. No nos podemos quedar nosotros el policía de comisaría, el policía rural. Siempre tenemos cercanía con la gente. Eso por lo menos por ahí nos diferencia de otros funcionarios que hacemos territorio constantemente, así que estamos siempre cerca de la gente. ¿Recordiste todas las comisarías, Fernando, ya...? Las que pudimos visitar, obviamente que sí. ¿Cómo encontraste las instalaciones? Bueno, la mayoría están muy deterioradas, salvo algunas que otras comisarías que se inauguraron ahora. pero solamente como se dice el cascarón. Le falta el mobiliario, por ejemplo. No, no hay mobiliario. Tomamos contacto con el departamento de logística y bueno, el panorama es que nos dieron en que en estos últimos años directamente no se compraron muebles para las comisarías. Se inauguraban, se utilizaba el mobiliario anterior de la antigua comisaría que está obviamente muy deteriorado. Así es. Bueno, eso hay que cambiar. O sea, cuando uno inaugura una comisaría, tiene que inaugurarla completa con todas las comodidades para el personal policial o si no, no se inaugura. No, no, no. No se inaugura el cascarón y después le dice al comisario esta tu comisaría hacete cargo y compra vos con lo que pueda arreglate. Eso es lo que hicieron la gestión saliente. Por ejemplo, la comisaría de Nueva Pompeya está el edificio muy lindo todo pero está vacío. No tiene muebles y el mueble de la comisaría anterior obviamente está muy deteriorado. Son muebles que fueron consiguiendo los muchachos por ahí en carpinterías de Algarrobo que fueron donaciones que obviamente no se condicen con ese edificio muy lindo que está ahora. Así que, bueno, eso hay que cambiar. Cuando vos inaugurás una obra tiene que ser con todas las comodidades para el personal para que tenga un lugar digno y seguro para trabajar y a la vez que le sirva al ciudadano que se sienta cómodo confortable cuando ocurra hacer un trámite a la comisaría. La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Gurri dijo dentro del rey todo fuera de la ley nada. ¿Se va a respetar ese consenso? Sin duda, obviamente que sí, obviamente que ha cambiado el modelo de seguridad en Argentina y obviamente también en Chaco, así que una muestra de ello es el protocolo que aplicamos de hace una semana al tema de corte de calle y ruta, control de manifestaciones. ¿Ordenamiento? No, no registramos un solo corte en una semana. Ayer fue la prueba de fuego porque había 3.000 personas en movimientos sociales en manifestación agregados en conjunto con empleados públicos de UPSP que estaban de paro general. Se agruparon en el hospital Perrando, obviamente, la policía se acercó amablemente y le notificó que no íbamos a permitir el corte de la arteria. Lo entendieron, obviamente con diálogo todo se puede lograr, le permitimos manifestarse porque es un derecho constitucional, marcharon tranquilamente por la vereda, obviamente acompañados por un cordón policial que no le permitimos cortar, en algunos casos se avanzó por media calzada de la 9 de julio sin interrupción del tránsito, se los llevó hasta la Plaza España, hicieron su acto y se desconcentraron sin novedad. Eso es lo que vamos a practicar de ahora en más. Esta mañana Tizo Talavera cortó la ruta 11 en el kilómetro 999, se formó la infantería y se lo sacó, sin previo, eso no hay otro protocolo. Exactamente. Perfecto. El jefe de policía Fernando Romero va a respaldar el accionar policial siempre y cuando todo dentro de la ley, ¿no es cierto? Siempre dentro respetando el protocolo, el manual de misión y función de la policía. ¿Se va a sentir respaldado el personal subalterno? Sí, sí, obviamente. Lo dijo el gobernador, lo dijo el ministro. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Aquel policía que hace su trabajo y cumple con su trabajo y cumple con la ley, se maneja dentro de los parámetros legales, tiene el total respaldo político el gobernador, eso ya lo dijo en todos los actos y obviamente en la escuela de policía cuando nos tomó juramento a mí y al subjefe de policía. Lo mismo, la misma directiva doy yo para los policías. O sea, se va a respetar a la policía obviamente de ahora en más, se va a comenzar a respetar, se va a empezar a poner orden y obviamente dentro de los parámetros que indica la ley. Así que ese es el trabajo de ahora en más. En el tema de seguridad, obviamente sabemos, va a haber práctica de tiro, se van a renovar los chalecos, va a haber una nueva impronta dentro de la jefatura de policía porque sabemos y con todo respeto esto lo digo al aire Fernando, permíteme decirlo, sabemos que cuando te fuiste a la policía te fuiste por la puerta grande defendiendo justamente la institución policial y sabemos perfectamente que ahora que está como jefe de policía tu primera tarea es defender al personal policial y dentro de esa defensa está de darle la vestimenta la indumentaria que realmente corresponde al personal ¿está dentro de los proyectos que tiene Fernando Romero? Sí, obviamente la licitación para comprar uniformes está dentro de lo que es la proyección de gobierno en estos próximos meses. La primera directiva que dio el ministro de seguridad un chaleco para cada policía un chaleco balístico eso es lo primero que se va a licitar un chaleco balístico para cada uno son 7100 policías somos hoy así que en la medida que se pueda vamos a ir comprándole para que todos tengan su protección así como tenemos un arma reglamentaria también tiene que tener su chaleco balístico cada policía y obviamente después avanzar con el tema uniforme hoy por hoy el departamento logística tiene la sastrería policial donde tiene capacidad operativa para 20 puestos de trabajo 20 máquinas que pueden hacer uniformes de servicio como el que estoy luciendo y el de grafa y se le provee también a ciertas unidades especiales algún que otro chaleco de identificación no tiene la capacidad operativa para hacer 7000 uniformes para todo pero si cada tanto la capacidad por mes aproximadamente 600 uniformes confecciona hoy por hoy la limitante es conseguir los insumos que son las telas que obviamente por cuestiones presupuestarias a veces no se pueden comprar porque ya me avisaron los muchachos que con los precios que tenemos no se pudo comprar la cantidad de telas que se necesita pero si hay en stock para provisión para algunos casos muy especiales algunas unidades que sabemos por ahí que están flojas de uniformes se pide el talle y se le confecciona 30 o 40 uniformes y se le provee que lindo pero aparte van a tener que coaccionar también con el servicio penitenciario y también con las ONG que tienen alrededor de dale un poco a las pymes también un poco de auxilio si obviamente esperemos que el compre chaqueño prendan esto que alguna 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 textil alguna casa comercial de acá del medio puedan puedan licitar y obviamente acceder a esa licitación de compra y poder vender esa es la idea y justo cae con este DNU donde hay liberación de competencia que es importante un dato de color la última vez que se proveyó un informe completo para todos los empleados policiales incluyendo zapatos borseguíes campera pullover fue en el año 2004 en la gestión de Roy Niquis los policías lo recordamos muy bien a Roy porque fue el único gobernador que nos entregó un informe completo pero completo que es la obligación de la institución desde la gorra hasta dos camisas dos pantalones un pullover una campera así que imaginate los años que han pasado y no se ha licitado pasa que licitar para la cantidad de uniformes que tiene la policía obviamente es muy caro es una licitación millonaria pero es muy necesaria pero es necesaria y en esa oportunidad con este mismo ministro de seguridad que tenemos hoy el doctor Matt Covis era el mismo ministro de gobierno que licitó esa así que tenemos ya un antecedente que lo puede hacer así que obviamente que sí obviamente que vamos a avanzar y vamos a lograr el objetivo hay una institución muy particular es civil son personas que están abocadas a ayudar a la institución policial y que son conocidos como el foro de seguridad yo creo que han trabajado muy bien porque no son como comúnmente la gente lo denomina perro blanco que es una mal para mí es un agravio de eso sino son ciudadanos que toman la responsabilidad de ser auxiliantes de la justicia en este caso de la institución policial para marcar justamente la falencia que hay que el encargado de comisaría tenga mil ojos en vez de dos como tienen van a seguir trabajando con esas instituciones si los foros de seguridad de hecho es un instituto dentro de la ley de seguridad pública tienen su funcionamiento tienen su modo de elegirse cada tanto obviamente hay una subsecretaría dentro del ministerio de seguridad que tiene competencia para trabajar con los foros para renovar las autoridades y la misión y función específica obviamente es la de colaborar con el comisario de su jurisdicción con la comisaría de su jurisdicción lo que antiguamente eran las cooperadoras policiales vienen a hacer los foros de seguridad tienen cierta ayuda por cuestiones así de logística por ahí pequeñas cosas que ceden a la comisaría y facilitan cierta logística y obviamente lo que más interesa es recabar las inquietudes de su jurisdicción con respecto al área de seguridad donde se están cometiendo los robos información de dónde se vende la droga todas esas cuestiones que hacen a la seguridad que obviamente por ahí algún vecino no quiere confiar a la policía y le dice a su presidente de foro o al integrante de foro le revela cierta información y bueno eso nos sirve a nosotros para avanzar en la investigación que importante eso aparte ello también va marcando el estado de las unidades que ellos representan y por supuesto si pueden colaborar como civiles y donar algo para que la institución siga teniendo por lo menos sus necesidades básicas para que el personal se sienta cómodo ¿hay algún cambio de que tenés vos pensado hacer o que ya los hiciste o que los tenés ya para realizarlo un cambio institucional me refiero a una forma una forma que vos tenías que vos lo venías viendo de afuera y dijiste no si soy diputado voy a proponer que se haga esto para mejorar un poco más y darle un poco más de flexibilidad al empleado municipal policial bueno siempre surge porque hay algo perdón hay algo que a mí me llama la atención y con todo respeto digo esto yo a veces pienso que darle un poco más pero obviamente falta el recurso humano que es lo que vos marcaste recién que el personal policial tenga no ese servicio adicional sino que esa parte se ha llevado al sueldo para que el personal policial tenga un poco más de hora de descanso y no porque sale de guardia se va a bancaria bancaria se va allá pobre hombre el hombre trabaja las 24 horas claro la cuestión salarial en sí es lo que preocupa a veces al funcionario policial sí el incremento salarial obviamente es una motivación para el policía un policía bien pago obviamente no tiene necesidad de hacer servicio de policía adicional descansaría más un hombre lúcido fresco te sirve mucho te rinde mucho más para el servicio de prevención las cuestiones económicas obviamente hacen que el policía por ahí que sale de guardia a las 8 de la mañana automáticamente va y hace un servicio de banco hasta las 13 o las 15 porque lo necesita obviamente bueno es una cuestión por ahí también a solucionar el tema salarial lo tenemos también en vista tratar de que el policía gane lo mejor que se pueda vamos a hacer todos los esfuerzos para ello lo dijo el gobernador la seguridad es una prioridad y dentro de esa prioridad es la atención de los recursos humanos que tiene la policía nosotros tenemos que cuidar el recurso humano porque es nuestro motor sin los policía no podemos funcionar y tenemos que tener un policía motivado con ánimo para trabajar y si no lo tenés al 100% psicológicamente no va a rendir entonces obviamente la cuestión salarial la cuestión que me preocupa también es la la de viviendas nuestros policías tienen que tener su vivienda en barrios en barrios en barrios policiales preferentemente porque hoy el policía obviamente se va y alquila donde puede o hace su o hace su casa donde puede eso tenemos que comenzar a solucionar no solamente para el policía para el empleo público en general tiene que tener oportunidad la vivienda cosa que hace años más de 16 años no hay un solo sorteo transparente en el instituto de vivienda para los empleados públicos entonces eso eso hay que empezar a trabajar y bueno es lo que venimos venimos pregonando desde la policía Carlos Favarón está ya acercándose a nuestros estudios porque va a venir también el expresidente del IFA Instituto de Investigación Forestal Agropecuario algo que va a tener que liar por el tema de los recursos forestales Fernando realmente es importante el trabajo que estás llevando a cabo es el sueño de muchos creo y esto te lo cuento porque nobleza obliga mucho muchas felicitaciones y salutaciones de parte del personal policial te aprecia mucho confía mucho en vos sabe que vos vas a pelear por ese uniforme lo azul le dicen ellos y que realmente hace bien a la comunidad de que hay un jefe que va a estar pendiente de las necesidades de la comunidad de todo aquello que necesite la policía va a volver a hacer ese sereno nocturno no es cierto que todo el mundo quiere y poder disfrutar con tranquilidad el paseo habitual que estábamos acostumbrados y no cuidarnos de cada moto que escuchamos o de cada cosa que dejemos en nuestra casa si vamos a encontrar o no así que hay un canal comunicacional directo que se recibe por algún lado que vos puedas marcar ese tema si obviamente el acompañamiento de toda la fuerza en este tiempo hacia mi persona la verdad que hay que agradecer siempre tuve buen buen diálogo con todos aun cuando me retiré seguimos teniendo ese diálogo constante y bueno acompañarlo simplemente yo por ahí soy el padre de la familia de esto y bueno hay que hay que velar por la seguridad de los de los de los de los de los camaradas obviamente porque primero porque lo siento así y después porque la ley nos marca el personal superior debe velar por el bienestar de su personal subalterno eso nos enseñaron en la escuela de policía y así lo sentimos por lo menos los más antiguos en lo que podemos ayudamos y esto que te decía de la vivienda también me preocupa mucho entonces vamos a trabajar por eso también y bueno en lo posible vamos a a tratar de que el policía se sienta cómodo donde trabaja se sienta respaldado cuando cumple con su trabajo así que eso en esa tarea estamos y creo que vamos vamos a hacer una buena gestión que lindo que confianza y eso alegra mucho aquellos activos que están escuchando che y obviamente para aquellos pasivos también porque también van a apuntar a los pasivos a los policías también che que están en el llano yo creo que es un mensaje muy lindo y ahí están las cámaras Fernando para que vos le des un mensaje por el tema de seguridad primero antes que nada por estas fiestas que están ya en la puerta y un mensaje como lo hacés y lo hiciste pero acá en la radio como primer mensaje como jefe de policía del Chaco que nos visita a nuestra querida radio ATC Fernando bueno el mensaje final obviamente el ciudadano chaqueño confía en su policía que ha cambiado el modelo de seguridad en la provincia hoy el policía se siente respaldado ha cambiado el ánimo está predispuesto de otra manera para trabajar entonces vamos a acercarnos a la gente que confíe reitero nosotros que le vamos a brindar seguridad con los medios que tenemos digo siempre somos muy pocos policías pero si nos sobra mucho coraje para enfrentar la vicisitud que se viene en tiempos duros de seguridad así que confiar plenamente en la policía que no lo vamos a dejar solos en las por ahí en las situaciones de peligro que siempre hay que confíen que llamen en su policía que lo vamos lo vamos a acompañar lo vamos a ayudar en lo que podemos y bueno felices fiestas obviamente para todos tus oyentes en esta navidad para este año nuevo y el agradecimiento siempre para el personal policial que todos los días las 24 horas al día se juega la sangre y la vida por la seguridad de los chaqueños gracias Fernando gracias Fernando Romero comisario general retirado jefe de la policía del Chaco aquello que decían que quería que sea su diputado bueno pero tira mal uniforme tira mal uniforme ama su policía el policía hoy debe estar tranquilo en la calle trabajando cumpliendo con su deber estar respaldado no solo por el jefe de la policía sino por el ministerio de seguridad y el gobernador de la provincia se terminaron che aquellas cosas de mirá hay que cuidarse no se terminaron empiecen a respetar la constitución provincial todo dentro de la ley fuera de la ley nada guarda con que hay un cambio generacional y que se va a respetar a rajatabla lo va a demostrar y lo demostró Fernando cuando fue jefe de policía hoy actualmente jefe nuevamente él ama a su institución gracias Fernando y tomamos el compromiso de que vamos a tener en nuestra radio en nuestro programa distintos jefes de unidades que vengan a contar cómo están yendo en cada unidad y que la gente empiece a conocerlo y que empiece a conocer también los resultados que está dando acá nosotros llamamos a personales policial y no le daban la orden para venir a contar su actividad y eso llamaba mucho la atención porque no se sabía qué realmente estaba pasando hoy tenemos ese compromiso lo hacemos al aire Fernando sí obviamente contá con ello Eduardo todas las unidades especiales que tiene la policía porque por ahí la gente quiere conocer a Canes quiere conocer la caballería quiere conocer bomberos la división dron que es muy nueva cibercrimen también que también está muy de moda todas esas unidades que vos necesites tema de capacitaciones para violencia de género también pueden venir la jefa del departamento de violencia de género para capacitar a los oyentes en cuestiones de esa naturaleza drogas peligrosas también investigaciones todos pueden pasar y dar un mensaje y un detalle de la misión y función específica de cada dependencia que eso es jefe de policía guarda transparencia y seguridad él lo dijo en una oportunidad y lo cumple qué importante tener esa reflexión gracias a todos ustedes gracias a la temperatura en la ciudad de resistencia 27 grados 70% la humedad 4 metros 40 estacionarios en nuestro río Paraná y realmente dentro de un rato va a estar con nosotros el licenciado Carlos Favarón que él es agricultor ganadero de la ciudad de Charata actual presidente del instituto de investigación forestal agropecuaria del Chacoche nuevo funcionario y vamos a ver qué nos cuenta él también así como el jefe de la policía nos contó que va por el mejoramiento calidad de la institución policial y ahí están incluidos todos qué felicidad para los empleados policiales gracias Fernando Romero gracias a vos gracias a vos gracias y ya volvemos hasta luego chau 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 Gracias.